Con Ángel Leota, que es presidente de la... Coviar. Presidente de la Coviar, sí. Este, organismo discutido, polémico, si los hay, conflictivo. Conflictivo, si los hay. Pero vi que ayer hacía, este, Angelito, declaraciones a un diario de Mendoza que dicen los precios que se van a fijar para este año son de terror, dice. Y bueno, quería preguntarle a ver que nos explique cómo es esto, ¿no? Sobre todo para los minateros y los productores y los bodegueros de aquí de San Juan. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal para usted y para todos los oyentes? Muy buenas tardes. No, el gobierno es un organismo conflictivo. Esto es como yo siempre digo, yo no me peleo con nadie, son los otros los que se pelean conmigo. Esto es exactamente lo mismo. Son los otros organismos los que son los conflictivos. Los otros conflictos entre nosotros, ninguno. Pero más allá de eso, este, y de lo anecdótico, por supuesto. El tema que... de los precios que se están, este, llevando y barajando, este, en un evento de Granele, este, que se ha realizado en la vecina provincia de Mendoza. Él lo hable, la actitud que ha tenido el gobierno de Mendoza, el ministro de Economía, el Martín Quén, y también el gobernador, de invitar también a Bodega San Juanina para que pongan y puedan relacionarse a través de sus productos con los compradores internacionales. Pero bueno, es como dije anteriormente, en otros medios periodísticos, saben, este, antes de llegar, desde las, no solo las existencias, sino el medio y las circunstancias en que se desarrolla la actividad. Y bueno, este, esto es la ley de la oferta y la demanda. Uno viene a comprar y trata de ofrecer lo menos que se pueda, y otros tratan de vender y quieren lo que más se pueda. Y ahí está, este, ahí está la diferencia. Pero, este, viene, viene bajando los precios de hace un tiempo a esta parte, porque, bueno, el mercado internacional tiene existencia, este, de volúmenes de vínicos en todas las partes, en Europa, y todos queremos vender y todos quieren, este, colocar sus productos, por lo tanto, este, el que es comprador, este, bueno, hace valer su condición y su circunstancia. Así que, este, ese es el panorama y el resumen con respecto de lo que ustedes estaban preguntando. Miguel Ángel, Luis Medioli te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, también hay que vincular o deberíamos vincular, en este futuro incierto que estás pintando sobre la vitivinicultura, tendríamos que vincular a la suerte que corre la Argentina en las elecciones de octubre, digamos, y ahí vos, o podemos sentar alguna esperanza, y bueno, si hay un cambio, si no, si sigue, este, ¿qué tiene que ver las elecciones de octubre con los precios de la uva el año que viene? Todo incide, con el precio, con los precios actuales, inclusive con las circunstancias a futuro, con los precios a futuro también, Luis, todo, todo es incidente, porque, este, es una situación, este, por demás compleja, que puede llegar a influenciar, este, los términos en los que se puede estar tratando, este, un negocio, no solamente en los negocios de la producción, en los negocios financieros, o sea, el dólar hoy vale una cosa, pero el dólar riqui es otra cosa distinta y es de otro valor distinto, entonces, obviamente, este, se rige el negocio por la ley de la oferta y la demanda en lo, en la, en, en, en lo general, pero no quiere decir de que también se tenga que tomar en cuenta esas condiciones para proyectarlas a futuro. Puede, puede que incida, lo que más ha incidido siempre son las cuestiones climáticas, este, eso pone, sí lo pone nervioso al mercado vitivinícola. Un día que, que pueda tener una incidencia en cuanto a baja temperatura, bueno, este, eso, 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 eso influye enormemente. Lo otro puede llegar a influir algo, no es decisivo, pero, por supuesto, algo, algo influye también. Miguel Ángel Alberto Bustelo Grafiña, ¿cómo estás? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Miguel Ángel, comprendo perfectamente bien la, la sobre existencia de los stocks vínicos a nivel mundial, comprendo perfectamente el panorama que has descrito vos con respecto a, bueno, lo, la, la imposibilidad de las exportaciones vínicas, pero me llama la atención que en tiempos en donde la Argentina ha hecho una mega devaluación, es el momento para exportar a como dé lugar y no tratar solamente de buscar siempre la ventaja exclusiva de ganar uno y matar al otro. Esto es una negociación, ganar, ganar, en donde todos deben ganar. Entonces la Argentina, con este nivel de devaluación que tiene, tiene el momento más brillante desde el punto de vista cambiario para colocar sus productos en el mundo. Bueno, a la, a la, a la pregunta la, la, la voy a tratar de explicar en dos partes. Primera parte, eh, sí, ayuda y bastante, eh, el tema de cambiario, tan es así que las estadísticas del INV, para el primer semestre del año 2019, contra el primer semestre, comparativamente con el primer semestre del 2018, hay una suba en los volúmenes exportados de, de este año. Bueno. Es decir, que el tema cambiario, este, ha favorecido. Pero también tengo que decir, y esta es la segunda parte que lo voy a explicar, eh, últimamente, eh, eh, la, las devaluaciones de la moneda, muchas veces, este, el comprador internacional creen que es una ventaja para ellos y no una ventaja para, para el que está inmerso en el negocio interno de Argentina. Y lo digo por lo siguiente, eh, ayer, este, hablando con, con bodegas ahí en este evento internacional, eh, alguna me manifestaba que tiene un cliente, más precisamente en Canadá, de una bodega acá de San Juan. Y, hace años, le vendía varietal, Malbec, a Canadá, a 70 centavos de dólar el litro. Granel. Granel, obviamente. Eh, después pasó a valer 60 centavos de dólar. Después, 50 centavos de dólar. Hacen tres meses atrás, dos, tres meses atrás, este, le ofrecían 40 centavos de dólar el litro. El lunes, le llamaron, le dijeron, si querés seguir vendiendo, ofrecemos 32 centavos el litro. Bueno, pero en el primer semestre del 2018, el dólar, si mal no recuerdo, estaba alrededor de 20, y hoy está en 58, 60. Entonces, por más que a vos te hayan bajado a la mitad del precio de la oferta, tu posición cambiaria, de alguna forma, te ha compensado eso, y estás en condiciones de seguir exportando, o me equivoco. Pero los insumos están en función del 100% de esa devaluación. El corcho, la etiqueta, los servicios, la electricidad, todos los insumos son en una bodega en dólares. Lo único que no hay en dólares en una bodega es la mano de obra. Todo lo demás es dólares. Y el dólar se paga a como está en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? De que afuera cabe, están ofreciendo menos, pero aquí hay que aguantar el 100% de la devaluación. También está para decirle, si vos me vas a pagar el 20% menos, de 40 centavos de dólar, un litro de variental, a 32, bueno, vení a hacerte cargo de la boleta de la luz, vení a hacerte cargo de los insumos, vení a hacerte cargo de todo lo que me está aumentando. O sea, que lo que quiero decir es lo siguiente. No es tan directa la devaluación del porcentaje en que se devalúa la moneda en la relación del precio. No es directo. O sea, lo que me estás diciendo vos, que tus costos internos, a pesar de la mejora cambiaria, no alcanzan a absorber la oferta que estás recibiendo. Exactamente, ni más ni menos. Ángel, Sergio te saluda, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo andás? Bien. ¿Cuándo el sector, vos sabés que tienen fama de llorones? Y lloran, y lloran, y lloran, cuando no son los bodegueros, son los beñateros. Yo le creo más a los beñateros que a los grandes bodegueros, ¿no? A los grandes, ¿no? A las corporaciones vitivinícolas. Sergio, esta industria es como el tango. Sí, un llanto permanente. Mirá, no, no, no. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Si a las grandes bodegas, digamos que son las que manejan el mercado y todo lo demás, y las que te fijan los precios, y los que en definitiva se pueden cartelizar para decir, bueno, vos te pago, en vez de pagarte 10, te voy a pagar uno. Y vos vas al otro y dices, yo también te voy a pagar uno. Y bueno, son 5 o 6, este, concentración que se dio en el mercado vitivinícola como en tantas otras cosas en la década del 90, donde la mayoría vendió y se dedicó a fallarse la guita o a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pone el sector vitivinícola para salir de la crisis sin que tenga que estar el Estado permanentemente auxiliándolo? Eso es lo que pregunto. Bueno, es cierto, el negocio está un poco monopolizado, son 3 o 4 bodegas los que tiene la mayoría del mercado, y quizás a lo mejor es la excepción de las reglas y no es la generalidad que es lo que de ahí para abajo existe en la industria vitivinícola. La generalidad es que la está pasando mal. Y no solamente el productor. La pasa mal el productor, la está pasando mal el elaborador trasladista, la está pasando mal el pequeño fraccionador. Y tan es así que las estadísticas, las propias estadísticas del INV nos dicen la cantidad de establecimientos que habían en el 2000, la cantidad de establecimientos elaboradores que habían en el 2010, en el 2015 y en el 2018. Y nos damos cuenta que hay establecimientos de bodegas que vienen cerrando por la cantidad que todos los años piden su permiso de elaboración y cada vez es menor. Es decir, que aquí cuando la crisis de la industria está, está para la mayoría, a excepción de esas 3 o 4 firmas monopolizadoras del mercado, obviamente. Que no es tanto, quizás a lo mejor, la firma habría que revisar la cadena vitivinícola, así como revisamos la parte primaria del productor o del elaborador taladita o del fraccionador, también habría que revisar la última parte de la cadena que es la distribución. Que yo creo que ahí es donde está la mayor falencia de este negocio y donde está la mayor ganancia que se pone en función de que porque tiene el mercado y porque tiene la venta, nada más. Pero vuelvo a repetir, hace falta, yo diría, que en esto un compromiso social que no se puede dar, Sergio. Y lo digo por lo siguiente, antes las grandes bodegas estaban manejadas por sus propios dueños. Y uno iba y trataba la uva, o trataba el vino, o trataba el traslado que se hacía de una bodega a la otra con el propio dueño. Sí, te sentabas con don Mauricio ahí en Maravilla, o con Torcuato, o con... sí, es verdad. O con Oscar González... Sí, con Augusto, en Peñaflor... Claro, sí, es verdad. Bueno, pero nos sentábamos con los dueños. Bueno, hoy día vos te sentás con un CEO que el dueño no se sabe qué fondo de inversión es y que el CEO está puesto ahí para ganar plata. Y si no gana plata, sabe que en la primera a andar lo sacan. Es más, hasta tienen un porcentaje de la ganancia. Si no gana plata, él tampoco va a ganar. Entonces, ya el manejo se ha tornado muy diferente y la industria, obviamente, de lo que las circunstancias que las rodean hoy, con las circunstancias que las rodeaban hace 40, 50 o 60 años atrás. Ahora, la última de mi parte, Angelito. ¿Qué hace la COVIAR o qué hizo la COVIAR justamente para combatir esto o para proteger a los vitivinicultores, a los productores? Porque leí una declaración, por ejemplo, del presidente del Centro de Viñateros del Este, de San Martín de Mendoza, donde los mataba. Ustedes decían que estaban al cuente, que se habían gastado la guita, que no se sabía qué habían hecho y que no se sabía. ¿Qué es lo que puede hacer o qué es lo que ha hecho la COVIAR para cambiar esta situación estos años? ¿Cuántos años lleva ya COVIAR, Angelito? El plan estratégico se empezó a implementar a partir del 2003-2004. Pero si las declaraciones las ha hecho el presidente de la Cámara de Viñateros y Veguero del Este y nos mataba, se estaba matando el mismo también. Porque el Centro de Viñateros y Veguero del Este pertenece por ley a la COVIAR. Pero más allá de eso, lo más importante es explicar qué hizo COVIAR, ¿no es cierto? En función, por ejemplo, de los productores. El plan estratégico Vitivinícola, que es COVIAR, ejecuta el plan estratégico. El plan estratégico ya está preestablecido a través del estudio que se hizo a partir de la última década del 90, donde se determinaba que una de las tres patas fundamentales de la industria, que era mercado interno, mercado externo, la otra era la integración de los pequeños productores a la cadena vitivinícola. En función de eso, se obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo, otra vez del Ministerio de Economía de la Nación, allá por el año 2006-2007, se obtuvieron 50 millones de dólares que se dieron para los productores exclusivamente, donde se determinaba cuáles eran sus falencias, cuáles eran sus problemáticas, y se lo trataba de ayudar para que no dejara, y fundamentalmente los pequeños productores, para que no dejaran de estar fuera de la cadena vitivinícola. Algunos se detectaban que les faltaba palo a sus parrales, otros les faltaba el alambre, otros necesitaban un implemento, otros necesitaban, hasta tractores se dieron. Y todo de manera subsidiada, en donde fue un ejemplo el programa donde obtuvo una alta calificación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que permanentemente lo estaba monitoreando, y que permanentemente lo estaba auditando al programa. Coviar se había puesto como uno de los objetivos, por ejemplo, llegar al 2020 con 2.000 millones de dólares de exportación de todos sus productos a la cadena vitivinícola. En el año 2012-2013, llevábamos exportados anualmente 1.200, 1.250 millones de dólares. Llegar a los 2.000 en el año 2020, íbamos a llegar como decía los fanáticos del turf y de las carceras. Con la futa bajo el brazo ganábamos la carcera. Ahora, a partir de ahí, ¿quién se imaginaba tamaño desastre y en el tobogán que iba a entrar el país en nuestra macroeconomía? Eso echó por tierra todo lo que se hacía, todo lo que estaba planificado y todos los objetivos que teníamos. No solo en esta industria. Hablamos con el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, ellos tenían también programas que no los pudieron cumplir, el Instituto de la Hielo Amate, etcétera, etcétera. O sea, que esto está en relación directa a las circunstancias que vive nuestro país. Nuestro país entró en un tobogán bastante difícil, que todavía estamos inmersos y no sabemos cómo vamos a salir. Miguel Ángel, para terminar, el próximo 1 de octubre va a visitar la provincia el candidato del Frente Todos que tiene después de las PASO una importante chance de ser el próximo presidente de la Nación, me refiero a Alberto Fernández. Y está previsto dentro del programa de actos reuniones importantes con empresarios porque Alberto está muy interesado en conocer verdaderamente la problemática de las economías regionales. Yo diría, yo creo que hay que prepararse muy bien para ser riguroso en un planteo estricto de cuál es este círculo vicioso en que se encuentra la industria para transformarlo alguna vez y para siempre en un círculo virtuoso por San Juan y por la Argentina, ¿no? Bueno, el pensamiento que tenemos que tenemos todos sería importante una reunión de nivel empresarial para... Sí, está previsto. Sí, para plantearle la problemática que tenemos y no solamente la corporación plantea los problemas o realiza el diagnóstico pega media vuelta y se va. Ah, no, no. Nosotros vamos como corporación decimos cuál es el problema el diagnóstico y también planteamos cuál es la solución para esos problemas que son de diferente índole por supuesto. Entonces sería importante esa reunión me estoy enterando en este momento y me agradaría estar como para decir mire la vitinicultura de la óptica de la Corporación Vitinícola Argentina o como presidente de la Cámara Vitinícola de San Juan me parece que tenemos que transitar por este camino pero tenemos que transitar un camino que sea permanente duradero sustentable en el tiempo no que nos estén cambiando las reglas de juego a cada instante y si no explico en dos segundos el año pasado nos bajaron los reintegros de las exportaciones del 6% al 2,75% entonces ahí nos cambiaron las reglas de juego pero tras ello al mes nos pusieron los 3 pesos por cada dólar exportado como retención de las exportaciones sobre llovido mojado entonces así no podemos estar tenemos que tener reglas claras en el tiempo para decir esto debe ser de esta manera más si tenemos enfrente un convenio de la Unión Europea con el Mercosur que si llega a salir vamos a tener que ser iguales que ellos tener las mismas circunstancias para poder competir con nuestros productos con la misma ventaja exacto bueno Miguel Ángel gracias por tu siempre colaboración con nuestro programa y esperemos que bueno que más allá de la fuerte turbulencia que se está viviendo en el país en algún momento esperemos empecemos a mirar un poco la luz en la punta del túnel aunque sea chiquita para empezar a trabajar por una Argentina mejor que estén muy bien y muchas gracias no por favor el agradecido soy yo un saludo para todos la audiencia un abrazo para todos ustedes no por favor ¡Gracias!